Con decisión y cariño a Sucre, el Gobierno Municipal lleva adelante la ampliación de la Avenida Juana Zurduy de Padilla, en el Distrito 3, beneficiando a miles de vecinos de esta zona, con una inversión de más de 80.500.000 bolivianos en pavimento, pasarelas, camellones, muros de contención, embodedados, drenajes pluviales, riego y obras estéticas. Con trabajo, generamos un municipio ordenado, viable y con identidad. Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, la fuerza del desarrollo.